Un aplauso para Josué y Pichu Yo he cogido así, cuando uno está en el último No pare uno No estoy parando, esto técnicamente no es parar Bueno, voy a probar un poco de basura, todo es nuevo Así que, ¿quiénes vieron las olimpiadas? ¿Quiénes estuvieron siguiendo las competiciones de Brisa Genesí? ¿Una bulla? ¿Sí saben quién es Brisa Genesí? La costarricense que estuvo participando en la categoría de surf Un montón de ticos bravísimos con la madre Porque decían que no era tica Putas que el tico es muy nacionalista, ¿verdad? Al tico le choca que la muchacha no tenga un nombre bien tico Es como que Brisa Como que Genesí, ¿no? Esa muchacha debería llamarse Chiflón de Chilihuaro ¿No? Ahora sí, ¿verdad? Ahí sí recibe todo el apoyo Vamos Chiflón de Chilihuaro Vamos Ventolero de Chirrite Yo pensé que se estaba riendo en mi chiste Está bien No, no, no se disculpen No pasa nada Pudo haber sido mejor Sí Más así, las olimpiadas fueron una loquera ¿Vieron también la controversia de, no sé cómo se le llama a esta chica argelina Iman Calif? ¿Es que se llama? O Imane, bueno, Iman Calif Sí lo vieron, ¿verdad? La madre se enfrenta a una italiana Le pega un pichazo Y la madre es como ¡Estúpida! ¡Au! ¿Verdad? Y la federación, yo no sé cuál puta dice Como, madre Ey, suave, madre Ese pichazo estuvo demasiado duro Yo creo que esta muchacha es un hombre Debe ser un hombre Porque pegó muy duro Es como, ¿qué puta, madre? ¿Por qué? ¿Verdad? Me parece un poco sexista Esa persecución que le hicieron, madre Solo porque es boxeadora Porque pega duro, madre Es como, no jodas No hacemos eso en otras categorías En deportes más, no sé, más delicados ¿Verdad? Nadie va a ver ballet Y ve un hombre bailando ballet Y el madre es como ¡Qué movimientos! ¡Qué fluidez! ¡Qué belleza! ¡Qué estética! Debe ser mujer Nadie lo piensa, ¿verdad? Además que andan licra y se les sale el cacho Pero, o sea Nadie piensa eso, madre Nadie, ¿verdad? Decían No, es que Iman Khalif Tiene la testosterona demasiado alta Demasiado alta para una mujer ¡Qué huevo! No es una mujer que se dedica a volar pichazos ¿Qué esperaba? La testosterona de una teacher de preescolar, madre ¿Verdad? Como, ay, no O sea No, madre Bueno, no sé Por ahí va Ok Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no sé Con las mujeres es raro ¿Verdad? ¿Quiénes aquí tienen pareja? ¿Cuántos en pareja? ¿Hombres en pareja? ¿Verdad? Las mujeres con su percepción de sí mismas ¿Verdad? Son muy extrañas Ayer mi esposa Estaba en la noche ahí Pues viéndose al espejo Y todo Y me dice Amor, es que verás que raro ¿Verdad? Yo Hace cinco años Que estaba embarazada Man, yo me sentía hecha mierda O sea, yo me sentía fatal Física No me podía ni ver al espejo Han pasado cinco años Ya estoy metida en el gimnasio Me estoy cuidando un motor Me estoy comiendo bien Estoy haciéndome todo el skin care Y me veo al espejo Y me veo horrible Me veo peor Es como Y yo le tengo que decir Yo, amor Jamás te ves divina Te ves preciosa O sea, no te estás Percibiendo bien Estás Más guapa que nunca Y hace cinco años Ahí sí estabas hecha mierda Pero O sea ¿Qué dijo? Un momentito Más respeto con mi esposa Dios guarde Me escuche Este chiste, man Sí Este Es raro Eso de la De la percepción Del cuerpo También Saben que me da mucha cólera Como Bueno, ya les conté Verdad Que yo tuve muchas decisiones Muy erróneas En cuanto a escoger carrera Entonces Me quedó Gran resentimiento Con un montón De carreras Universitarias Que no sirven para mi picha Han notado Verdad Que Un montón de universidades Ahora ofreciendo Materias Que no sirven Para absolutamente nada Esa vara Me da mucha cólera Porque engaña A los jóvenes Me emputan ¿Verdad? La gente habla De estas academias De trading Y que enseñan forex Y es como Ah, madre Son una mierda Están embaucando A la gente Madre Las universidades También ¿Verdad? Lo único es que De sociología Usted no le puede hacer Network marketing ¿Verdad? Usted no puede meter A sus copas En trading Si usted le dice Madre Usted tiene que aprender Forex Y tiene que aprender La tecnología Para que En algún momento ¿Verdad? Madre Sea libre financieramente ¿Cómo hace eso Usted con sociología? Madre Usted tiene que aprender Las corrientes Sociales Culturales Y políticas Que lo van a llevar A trabajar en Sykes ¿No? Eso salió mejor De lo que esperaba ¿Saben que carrera Es una mierda Y nadie lo dice? Cine ¿Tenemos estudiantes De cine? ¿Al Chile? No Imprimiendo En un bar Podría ser Madre Cine La gente que estudia Cine Me da una lástima Porque es ya sabido Que Los mejores Directores De cine No estudiaron Cine Madre ¿Verdad? Los actores de cine Digo Los directores de cine Son como los actores Porno Autodidactas ¿Verdad? Madre Los mejores Directores de cine No fueron A la escuela De cine Y la gente Que va a la escuela De cine Termina dirigiendo Porno ¿Verdad? Por eso tampoco Hay academias Para Para actores Porno ¿Verdad? Sería muy raro Más una academia Donde ustedes enseñen A ser actor Porno Bienvenidos a Primer curso De la carrera Introducción A la introducción No sé Está muy raro Este Hace poco Hace poco Compré casa en Cartago Madre Viví toda la vida En San José Y ¿Ah? Cartago ¿Son de Cartago? Sí ¿De qué parte? De Cartago Churuca San Rafael Qué bonito Yo soy de dulce nombre Ahora Sí Este Man Cartago es lo máximo ¿Verdad? Yo viví en San José Toda la vida En Moravia Guadalupe Cuando Me pasé a Cartago Compramos casa ahí Me di cuenta De que los precios De las casas Del alquiler De todo Es muchísimo Más bajo Yo dije Ay Al fin Ahora sí me puedo Dedicar a la comedia ¿Qué? Alí Se cerró a la mierda Ok Bueno Pensé Mi cabeza daba risa Está bien Madre Dedicarse a esto En un país Como Costa Rica Es bien difícil Madre He tenido mucho miedo Mucho tiempo Pero puta Yo ya tengo 41 años Madre Yo me puse a analizar Mi vida Y yo dije Madre ¿De qué voy a tener miedo? Si yo ya he vivido todo Yo ya he sido pobre Yo ya he dormido En un colchón En el piso Yo ya he estado solo Yo ya he sido alcohólico Yo ya he sido Drogadicto Madre Y todo eso Fui la semana pasada Entonces ¿Cuál es el miedo Perro? Sí Madre Madre Saben que pienso mucho Madre Yo soy ateo Madre Soy ateo ¿Dónde están los ateos? Es muy distinto Ser un ateo A los 20 Que a los 41 A los 20 Usted es un ateo Por decisión Y proactivo Madre A los 41 Usted es ateo Por resignación Ya Perdió la fe No la puede recuperar Por más que quiera Madre A mí me encantaría Encontrar a Cristo Madre Verdad Yo veo a gente Que lo encuentra Después de una vida De pecado Choché Madre Encontró a Cristo Coco Vargas ¿Se acuerdan De Coco Vargas? Madre Cancioncilla En el programa Nadie te preguntó Nadie te preguntó Ahora es Cristo Me rescató Cristo Me rescató Esa hijueputa Encuentran a Cristo Todo Madre Yo no puedo Encontrar a Cristo Madre Lo paso buscando Madre Para mí Cristo Es como esos hologramas Que salían en el periodo Y cuantos Los 3D Usted tenía que Verlo así Como a hacer pisco Y a dejarlo Nunca lo logré Madre Igual con Cristo Nunca lo encontré ¿Saben qué me encantaría A mí? Yo digo Puta Madre Hay pastillas Para ¿Verdad? Para la gente impotente Para recuperar Sus erecciones Eso es lo que yo necesito Un viagra de la fe No, tampoco Ese se puede Y eso fue La semana pasada El madre Tratando de recuperar Ponches de chistes Pasados Bueno, ese no sé Este ¿Quiénes han tenido Problemas de impotencia Ahora que estamos Hablando de eso? ¿Qué van a decir Ni picha ¿Verdad? Allá Ni me digan Ni me digan Que no Madre Ya mínimo 40% De la población No se le para Fiesta de 70 años Madre Por favor Por eso están levantados Todavía Porque ahí Viagra en la bolsa Madre Madre Es libre Es lo máximo Yo lo amo Porque ahora El que está En control De mi pene Soy yo Yo digo Cuando se para Usted no se para Sola Usted no me dice No Madre Es una belleza Yo digo Cuando se hacen Las pichas Literalmente ¿Ah? Para ser fiel Es una maravilla Es una maravilla Madre Porque vean Digamos que hoy Hay una muchacha Guapísima Que me echa el cuento Que quiere conmigo Que se me abalanza Vean Madre Si yo No me tomé La pastilla Antes de salir De la choza Es como si hubiera Echado Dejado la verga En la choza Madre Como si la hubiera Guardado ahí En la mesita de noche Ahí Ahí está Madre Una belleza Una maravilla Madre Yo creo que ya Con ese terminé Madre Suave para ver Suave 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 Ajá Ajá Ay si Ya lo terminé Madre Yo creo que salió Bastante bien Bueno Vamos Déjamelo ahí Un aplauso Para esta parte Ah no Sabe Sabe Que tenemos aquí Un caballero Que quiere Participar No Solo para decirte Que yo me equivoqué De carrera Te equivocaste De carrera Si Esa pregunta Fue hace como 45 minutos Pero todo bien Si Que estudiaste Bueno Yo soy profesor De informática Ok Ok Ajá Pero en principio Quería ser cura Oye En serio ¿Te gustaban las cosas Menores? Ajá Y me casé Tres veces Guau Bueno Muy bien Qué dicha Si me equivoqué No No Creo que tomaste Una muy buena decisión Aplauso Para el cura Que no fue cura Muy bien Chiquillos Vamos a darle chance Porque tenemos Muchos comediantes Excelentes Y ahora